Antorcha Campesina Antorcha Campesina Antorcha Campesina Consultamos, está diciendo que no hay nada de esas versiones de motines, de asaltos, de incendios, hay en el Zahualcóyotl. Estas versiones que corren por las redes también fueron desmentidas por la Secretaría de la Defensa Nacional y también han sido desmentidas por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Así que esto que está corriendo por las redes es desmentido, insisto, por autoridades municipales de la Zahualcóyotl, del Estado de México, del Distrito Federal, del Gobierno Federal, que son Marina y Defensa. Esta es una información en respuesta a estas versiones que están haciendo correr. En un momento, en un momento aquí en este noticiero también le voy a tener esto de Chimalhuacán. Calderón y Peña Nieto han iniciado formalmente la transición de gobierno. Van por un relevo ordenado, transparente y eficaz. El presidente electo dice a noticieros Televisa que en su gabinete estarán los mejores. Un muerto le decía, en ese enfrentamiento entre mototaxistas ahí en el Estado de México, de lo que derivaron estos rumores. Fuerte terremoto. Después de haber visto, como los medios de comunicación querían tapar los hechos, pues surgieron más noticias en redes sociales, y se daban links, donde estaban dando noticias en vivo y entrevistaban a personas que habían presenciado los actos vandálicos. Entre los cuales circulaban las siguientes versiones. 1. ¿Qué era la familia michoacana? 2. ¿Qué eran la familia michoacana contra los Zetas, por el control de la droga y el derecho de extorsión etcétera? 3. ¿Qué eran los antorchistas vengándose, por sus muertos? También muchos decían que Neza, estaban circulando carros y balaceaban las casas que tenían propaganda del PRD. Después de esto me surgieron más dudas. Pero seguimos. Así surgieron varias versiones a lo largo de la noche, al día siguiente, pues la gente ya estaba paniqueada, por estos acontecimientos, y siguieron más, muchas personas me comentaban que en Ecatepec el día de hoy estaban ya haciendo acto de presencia a los delincuentes, y la policía no hacía nada. ¿Acaso me pregunto, será coincidencia todo esto? Yo digo que no. En la descripción del vídeo dejaré unas notas para que las puedan leer. Hay una que me, medio convenció, por los disturbios que hubo en Pantiglan. Pero creo que los delincuentes de todas las colonias están usando esto, para hacer sus actos vandálicos y salir bien librados. Pero la última palabra la tienen ustedes. Ahora dejo un vídeo sobre el peña y antorcha. ¡Aquí no se pierde! ¡Aquí no se pierde! ¡Aquí no se pierde! ¡Aquí no se pierde! Amigas y amigos del Movimiento Acto Chista Nacional, Les saludo con respeto y con afecto. Este evento tiene particular significado para esta organización social. Porque da muestra evidente de su fuerza y de su capacidad de convocatoria. ¡Aquí no se pierde! María construye su casa en el terreno llamado Pimiango, que se localiza en Cuautlalpan. Ella y 1.500 familias que pertenecen a la organización Antorcha Campesina filial del PRI, se establecieron hace unas semanas en 380.000 metros cuadrados de tierra. La encargada de entregar los terrenos es Gloria Brito, conocida como la arquitecta. Tiene el control de antorcha en los municipios de Texcoco, Ecatepec y Atenco desde hace 20 años. Y nosotros lo que hacemos es decirle a la gente, ¡Organízate! ¡Vamos a gestionar! ¡Vamos a luchar! Es otra gente que necesita vivienda y que con ello lo que hacemos es buscar terrenos donde le sale muy barato el terreno, quizás una cuarta parte de lo que le costaría comprarlo, como si llegara solamente a comprar un terreno. El año pasado, el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social compró el terreno donde se establecieron los integrantes de Antorcha Campesina. El gobierno del Estado de México pagó 150 millones de pesos por las 38 hectáreas. Es un terreno de propiedad privada que fue adquirido precisamente para poder hacer un desarrollo habitacional. Son aportaciones que da la Federación y el Estado. Esto es desmentido por el gobierno federal. Nosotros no hemos comprado de manera conjunta con el Estado de México ningún predio. El gobierno del Estado de México sí sabemos que ha comprado ese predio, pero es el gobierno del Estado de México. Este terreno no es una invasión. Este terreno está autorizado para su ocupación por parte del gobierno del Estado. ¿Cómo es posible que ellos compren un predio para regalárselo a un grupo político que creó el PRI y regalárselo a la gente por haber votado por ellos? No se vale. El origen de la compra del terreno data de 2010, cuando la Conagua firmó un convenio con el gobierno del Estado para reubicar a cientos de familias asentadas en Hidalgo Carrizo, cerca del lago de Texcoco. Pero no todas las familias fueron reubicadas. Solo un pequeño grupo que pertenece a Antorcha Campesina. A la fecha, más de mil familias continúan en Hidalgo Carrizo. Pues nos dicen que nos van a reubicar, pero en sí no ha venido una persona y nos dice, aquí se les va a reubicar y les vamos a dar en otro lado. ¿Había gente de Antorcha o qué? Sí, de aquel lado. Eran como 15 o 20. Ellos estaban en la puerta de Texcoco a un lado. Lo llevaron para allá. Nosotros no sabemos ni qué convenio hayan tenido con los que los reubicaron. A quienes se quedaron en estas colonias, Antorcha Campesina les ofreció un lugar en los terrenos que les entregó el gobierno. Que nos van a dar por 120, nos van a dar 90 metros, con salida de grenaje, luz y sin obra. Terreno limpio. La verdad es que todos los predios los están vendiendo, todos los lotes los están vendiendo a gente de fuera. Que hay gente que realmente no, no lo necesita. Hay gente que tiene buenos carros, que tiene, vamos, la posibilidad para no vivir ahí, sino en otro lado. Antorcha Campesina obtiene recursos a través de la venta de los terrenos que invade, o como en este caso, obtiene como obsequio del gobierno. Otro ejemplo es el fraccionamiento Solache, en el municipio de Texcoco, donde Antorcha Campesina invadió las viviendas. Araceli Bautista, dirigente de Antorcha y segunda regidora del ayuntamiento de Texcoco, vendió hasta en 160 mil pesos los lotes. Estas son copias de la relación de lotes y viviendas que vendió, los enganches que recibió, las propuestas de pago y los números de cuentas bancarias a las que se le depositaron. Además, Antorcha Campesina controla cuatro colonias más en Texcoco. Los predios donde ha invadido Antorcha Campesina hasta el día de hoy. Recordamos leyes de reforma en el 93, Wenceslao Victoria en el 98, Víctor Puebla en el 2008, Pimiango en Cuautlalpan ahora en el 2011, y estos predios en amarillo son predios que han recibido ya presiones de Antorcha para ser invadidos. La llegada de antorchistas a Cuautlalpan ha generado tensión entre los pobladores y el conflicto se ha agudizado. Aquí viven cerca de 13 mil habitantes y el pueblo es conocido por ocupar el tercer lugar a nivel mundial en la producción de trofeos. Pero en los últimos dos meses, esta población que fue fundada hace 100 años tiene nuevos y cientos de integrantes. A raíz de esto, se inició una guerra de mensajes y pintas en la vía pública. Desde hace unas semanas, iniciaron un movimiento de resistencia civil, mantienen un plantón en el Palacio Municipal de Texcoco. También interpusieron una denuncia ante la PGR por el desvío de recursos públicos para beneficiar a Antorcha Campesina. ¡Cortar a los misiones! ¡Marilla dealogía! Después de haber visto el vídeo, seguimos con la opinión. Bueno gente, ¿de qué está pasando algo en el Estado de México está pasando, pero los medios siempre quieren tapar el sol con un dedo, más que nosotros mismos estamos viendo la realidad. En lo personal, creo que esto lo está haciendo el nuevo PRI, para sembrar el pánico en las personas y que ya no salgamos a las calles a manifestarnos en contra de la imposición. Mis puntos de vista son los siguientes. 1. Que esto lo está haciendo el PRI, para que no salgamos a las manifestaciones en contra a la imposición. 2. Que no asistamos a las movilizaciones que López Obrador, está organizando. 3. Si bien se sabe que quieren hacer ley una propuesta que en lo personal se me hace muy estúpida, de querer pagar por horas las jornadas de trabajo, si no mal recuerdo quieren pagar por 4 horas, 30 pesos, y esto lo hacen para poderse robar más. 4. Para que Peña tome posesión libremente, sin que nosotros, el pueblo hagamos algo al respecto. Ahora dejo unas imágenes de lo que pasó Chikoroapan, de antemano son escenas fuertes, así que deben de ser de amplio criterio. Gracias por ver el video. Después de haber visto las imágenes y analizar un poco las imágenes de la situación, cada uno tiene su punto de vista referente a estos actos. Pero debemos dejar algo en claro, que todo esto no es coincidencia, sino que está siendo usado, por el PRI, para hacer que la gente vea a otro lado y que ya no les tomemos importancia a la imposición de Peña como presidente, como vieron que con el huevo no pudieron, ahora están haciendo esto. Pero de todos modos hay que seguir en pie de lucha y no dejarnos. Porque el gobierno, tiene miedo a que el pueblo se alce y lo quite del poder. Estamos viendo que esto, que está pasando solo es una probada de lo que nos espera más adelante, si dejamos que el PRI tome posesión del poder. Bueno esta fue mi opinión, y cada quien tiene su punto de vista. Cuídense todos, porque este desmadre se está expandiendo al Distrito Federal y no es coincidencia que las autoridades no hagan nada al respecto. Es una manera de reprimirnos por manifestarnos. Esto fue todo, si hay gente que tenga algo que aportar, vídeos, fotos, reportajes y les gustaría participar en hacer otro vídeo, favor de contactarme. Bueno esto fue todo. Dejaré unas notas en la descripción del vídeo.